Bueno, para la gente es Christophe, ¿no? Sin apellido, pero se llama Christophe Ribonier, nació en Blois, en la Francia, y bueno, para la gente es Christophe, lo conocemos porque es el rey, porque para mí es el rey de los reality de cocina, eso es todos, absolutamente todos, para chicos, para grandes, para famosos, Beikoff, Masterchef, parrilleros, todos, absolutamente todos. Y los argentinos te conocemos, al punto que yo creo, imagino, supongo, que tu lugar en el mundo es la Argentina. Sí, dicho y afirmado hace mucho tiempo ya, 33 años, así que es un tiempo largo y que espero no termine nunca. Y además te gusta estar en muchos lugares diversos de la Argentina, ¿no? Mendoza, Río Negro, no sé, distintas provincias. Principalmente en Suaya, Jujuy, bueno, donde me lleve el viento voy para el trabajo y para descansar o para pasear con mi familia. Estoy descubriendo la provincia de Buenos Aires en este momento, cosa que me debía, así que estuve en Pigüe, ahora me voy a abarcarse. Pigüe es un pueblo que tiene una gran colonia de franceses. Sí, de gente de origen, hay una raíz francesa notable, el pueblo es hermoso, hermoso, pero no solo por la cultura francesa, sino por la preservación que le dieron a todo lo que se hizo desde que se creó el pueblo en 1885. Christophe habla francés, porque habla en español, pero tiene el acento francés que no ha perdido nunca y que es súper sexy, supongo que lo usaste mucho para el levante. No, sirvió, sí sirvió, pero usarlo no, nunca. ¿Cómo no? Va, sirve porque la gente queda encantada con esa tonada, pero en realidad no lo hice a propósito, no es algo que trabajo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Christophe, no, no me nace. Habló como habló, lo demás, la seducción es otra cosa, es otra faceta. Pero vos sabés que eso gusta, ¿o no? Sí, sí me doy cuenta, pero no lo trabajo ni lo exploto. Nunca te deshiciste del tono, digamos, viene con vos. No, es una cosa que me pasó antes de la pandemia, mis hijas estaban muy chiquitas, todavía no había empezado con los reality y me acuerdo que estaban unas pistas de esquí en Chapelco y estaba todo boina, todo tapado, no podía verse nada. Y me sorprendió porque pregunté a uno dónde estaba la pista X, cómo llegar a tal pista. Y dice, ¡eh, Christopher! Y después me reconoce y me salió la voz. La voz. ¿Por qué la Argentina? ¿Cómo llegaste acá? La Argentina era un lugar bastante... no estaba en la mira para mí, estaba más mirando hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y bueno, a raíz de un error, me tuve que encontrar con un amigo en común, que es Martín Pitaluga, uruguayo y gastronómico reconocido ahora, en su momento era como yo, un don nadie. Y me llevó, me trajo a trabajar con Francis a Las Leñas en el 89. Y llegué el primero de junio y fue un amor a primera vista, como lo digo yo siempre. Cuando dice Francis, es Francis Malman y Pitaluga es el dueño de la huella en Uruguay, que es un exitazo desde hace muchas temporadas. Sí, y acá tiene también Santa Teresita. Sos amigo de todos, ¿no? Son muy amigos los cocineros. Tenemos un excelente... no sé si decir amigos, porque mira, la palabra amistad es muy importante, pero tenemos una excelente relación con Francis y Martín es muy amigo mío, es un hermano, ya te diría. Pero digo, también sos amigo de Donato, sos amigo de Martitegui, son amigos, tienen muy buenas... Sí, sí, somos muy estrechos porque tenemos una pasión por la cocina y de ahí nació un trabajo en televisión y además, bueno, digo yo siempre, Donato cuando llegó a la Argentina, vino a cenar a mi restaurante y me acuerdo hasta cómo estaba vestido ese día. Una cosa de loco, ¿no? Su abrigo era invierno y me acuerdo de su venida, sentado en un rincón, como él siempre es, muy ubicado. Y bueno, Germán fue una persona que seduce por su forma de ser y por su cocina. Y después, bueno, conocí a una gran persona que a mí me encanta, es una persona muy querida. ¿Y no nombraste a Dolly o a Pamela? Porque no me los nombraste, solo por eso. ¿Mujeres? A las mujeres, Damian, porque Damian está también con los chicos. También metular podemos nombrar también. Damian está ahí, pero Pamela, bueno, Pamela, yo gasto siempre, debe estar cansada, porque empezó conmigo, digo yo siempre, porque yo era su profesor en la escuela. Y Dolly, para mí es la referencia femenina de la gastronomía argentina, puede dar urticaria a muchas, pero para mí es la referencia gastronómica absoluta que tiene la trayectoria y la energía que da un ejemplo. Puede ser contestable en muchas cosas, pero es una gran mujer que yo personalmente, en lo personal, la quiero mucho y encima la admiro mucho como profesional. En realidad, nosotros lo empezamos a conocer con el gourmet públicamente, después ya sos conocido masivamente por la tele abierta, pero es el gourmet justo asocié con Dolly, ¿no? ¿Por qué decís que le puede dar urticaria a algunas mujeres que vos digas que Dolly es? Porque Dolly es una mujer de una cierta edad, hay mujeres que cocinan maravillosamente, pienso en... Pero bueno, no sé. No, 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 hay muchas, perdón, no sé si me están filmando ahora, pero no, que me disculpen porque hay tantas, pero la gente de la Aracena, está Cristina Zunae, hay un montón de gente que cocina muy bien. Pero Dolly, ¿cómo la...? Perdón, estoy medio, porque me fancune, entonces medio caído, pero Lele Cristóbal trabaja con una gran cocinera, hay muchas chicas que cocina muy bien. Igual Dolly es la mamá, como la mamá de todas, la reina, ¿o no? Es que yo estuve con ella hace poco justamente en Pigüe para ese trabajo, y la ves trabajar, es lo que admiro mucho de ella, ¿no? Esa mano, esa experiencia, esa... Sí, esa cálidez que tiene el momento de transmitir cuando cocina, ese rigor que tiene. Y bueno, es como una madre profesional para mí. Ella me trajo a la televisión, fue ella. Pero no, fue cuestión de reconocimiento de ser condescendiente. La veo como una gran cocinera, y amo lo que cocina, pero me gusta comer en lo de Narda, en, ¿cómo se llama? Anafe también, esta chica divina. Perdón, puedo volver a los nombres de Narda. Le saca los acentos un poco, porque es Anafe. Anafe. Sí, ¿será por Francia que le pones la tilde al final de Anafe? No, 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 que sé. Ese tema es muy sencillo, soy vago. Y como vago, cuando sé que me escuchan y me entienden, digo, ok, listo, ¿para qué vas a aprender a poner los acentos donde corresponden? Al escribir, sí. No me gusta escribir mal. Me pone mal leer a gente que no escribe bien, o en francés o en español. Pero al hablar, digo, sí me escuchan, sí me entienden. Después vino la televisión y me sirvió para eso. Volvemos a lo que decíamos antes. No lo trabajé, es así. Christophe me dijo un día que aprendió a hablar en español gracias a la televisión. Vos y un par más. Yo y un par más. Vos no seguías y vas aprendiendo español, ¿cómo era? No, no, primero te miraba, te leía los labios. Y después, bueno, tenés un talento como para transmitir la información como con poca gente. Entonces era como entender mejor los tonos, todo eso. Pero después pasé a Mónica y después fue Tato. Tato fue un tema difícil para entenderlo, pero cuando hablaba tan rápido para mí, que era un ejercicio de entender todo y entendía la mitad. Después de a poquito, de a poquito, fue entendiendo mejor. O sea que no es que fuiste a una escuela. No, 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 nunca. Nunca tuve relación con la colectividad francesa acá. No se dio. No se dio. Los pocos que conocí no me interesaban mucho tampoco. Hay que decirlo. Entonces tuve una relación directa, inmediata con la calle, con la gente. De hecho, tengo una historia cuando voy a Paraguay y Colombia, muchas veces me dicen, dejá de hacerte el francés. Dejá de hacerte el francés. No, soy francés. No, no. La gente piensa que me tomo la tonada española en francés, pero que soy argentino en realidad y porteño. Pero es que hablas increíblemente bien sin haber estudiado con un profesor. Muy bien hablas. Bueno, el día a día. O sea que viste mucho Telenoche. Muchos años de tu vida. Mucho. No, pero muy bien hablas. Sí, sí. Muy bien, ¿sabes? Te haces el francés. Es verdad lo que dicen en Colombia. ¿Viste? No te dan ganas de volver nunca. Tengo que ir. Sé que en este momento no tengo ganas de viajar a Europa, pero tengo que ir a ver mamá, que hace cuatro años que no la veo ahora. ¿Por qué no te dan ganas? Porque no te confía acá. O sea, estoy bien. Este tema de la pandemia me ha chancho un poquito con los viajes al exterior. Y además el valor económico de un viaje no es el mismo que antes para mí. O sea que puedo viajar, pero prefiero gastarla acá. Y no paso bomba. Voy a la Patagonia. Y yo voy a la Patagonia. Hacia menos 15 grados la última vez que fui a Neuquén. El gaucho se le congeló la auto. Fue una cosa. Y luego el gasolio estaba congelado. Yo estaba feliz. Digo, esa luz, esos momentos únicos en la Argentina cuando tenés la suerte de poder recorrer el país como lo hago yo. Te juro que Argentina no tiene nada que envidiar en paisajes, la gente, ni hablar. La comida muchas veces deja que desear. Ahí yo me pongo medio coquilloso, pero para mejorar la cosa. Pero como en la casa de la gente, la gente te cocina siempre divino. Y yo, sí, ese viaje, te cuento, estaba recorriendo, cuando fuimos a buscar este gaucho que estaba bloqueado de comer a la vaca, estaba con la radio, habló con la central. Lo fuimos a buscar y salió la luz. Y el sol iluminaba toda la arbolada congelada, helada. Y eran millones de lucecitas que se prendían a cada segundo que pasábamos. Y estaba con mi amigo en el hotel y me dice, ¿te diste cuenta lo que es? ¿Acá dónde estamos? Es maravilloso. La Argentina es una cosa... Me encanta que lo digas, porque a veces nosotros no lo valoramos, ¿viste? A veces, pero creo que hay mucha gente que sí. Por suerte, ¿no? Así que te quedaste con qué lugar de Neuquén en la cabeza? ¿Qué lugar específicamente te acordás? Yo tengo dos, principalmente. Sí, sí, voy a Junín de los Andes, a las afuera, camino a Chile, cerca del Paso Tromén, y Villa Pehueña es mi lugar allá donde voy siempre. Te invito a ir, de hecho, en algún momento. Vamos, vamos, listo. Villa Pehueña es. A ver, ¿cómo fue que decidiste empezar a vender cremas, cremas, jabones, algo que no tiene nada que ver con comer, con lo tuyo, con ser cocinero, con ser chef? Sí, no, sí, tiene algo que ver, pero viste que dicen que tienes que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Ya hice los tres. Y dije, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? No, no fue así, pero siempre cuando llegué a la Argentina algo me faltaba un jabón de Marseille, que es un jabón clásico de allá. Y yo estaría bueno que haya un jabón así acá. No hay. Y un día en una promoción que hice para una marca automotriz con la cual trabajo, hicimos una promoción para un vehículo híbrido. Y la idea fue juntar lo híbrido, lo natural, lo verde, lo ecológico con una nariz. Hablamos de las aromas y todo eso. Y atrás de eso estaba Ramiro San Pedro, que es mi socio ahora en ese emprendimiento de Craftman. Y me dice, ¿no te gustaría hacer un jabón un día? ¿Un jabón? Sí, ya. Y me engañó. En realidad le hicimos un jabón de mano, jabón líquido, crema de mano, crema de cuerpo. Y después fue un perfume, dos perfumes, tres perfumes, cuatro perfumes, aromatizador, difusor, aftershave. Pero vos entendés que todo eso lo hace en general ponerle una modelo glamorosa tipo Valeria Massa, ¿no? Vos te dedicaste a todo, a estudiar los perfumes. Sí, sí, fue tremendo al principio. De hecho, hay un gran equipo atrás. No es que yo soy el que... Pero yo cuento lo que quiero. Me ha pasado de decir, no me gusta y tienen que retirarlo del mercado, o de la posibilidad de ponerlo en el mercado. Pero en general, trabajamos juntos sobre mis ideas. Y después, en un laboratorio, unas narices que se ocupan de traslado. La única vez que intenté hacerlo, parecía un desodorante de baño de baja calidad. ¿Por qué? Y porque le pones, no una gota, le pones una micro miligota de limón, una micro miligota dividido por dos de verbena. Y ahí tenés la fragancia que yo quería para el jabón. Yo quería un jabón de limón. Porque soy cocinero. Las manos, cuando la lavas, siempre tienes una fragancia, comida que queda atrás. No solo pescado, todo. En general, además, los chefs lo que venden es comida. No es que venden jabón. Pero los aromas. Los aromas. Sin aromas no hay vida. No hay cocina. Y yo soy fanático de las aromáticas. Y la cocina es clave. Sin aroma no hay nada. Te puedo parar para un hermoso plato, pero si no sientes nada... Pero viste que dicen que uno se acuerda del olor de la cocina de la abuela, ¿no? O de la infancia. De todo. La cocina, el olor de cuando pasas por la esquina de tu casa que había un panadero, o el cafetero, o hasta la llanta de una cubierta que escuchas el chiller un día que tiene algún olor a goma quemada, la nafta cuando vas a cargar en el... Todo eso tiene olor. La olor a la tierra mojada, para ser un poco más romántico que hablar de cosas urbanas, el caballo, la bosta, todo eso hace nuestra vida. Hablemos de amor, entonces. ¿Querés o no? Depende. Sí, sí, sí. No tengo mucho que... No, pensé que estabas de novia o enamorado. Sí, estoy enamorado. ¿Te estabas contando por ahí que estabas enamorado? Sí, sí, sí. ¿Sabías si lo podía contar? Ay, míramela. ¿Cuántos meses van? Íbamos seis. Ah, es mucho, ¿no? Para mí sí. Sí. Es un montón. ¿Cuánto que restabas tanto? Ocho años. Ocho años sin una pareja estable. Estable. Esto es estable. Sí. Seis meses es estable. Ya, sí, sí. Además va creciendo. Va creciendo en bien. Es una linda persona que además la admiro mucho. ¿Cómo se conocieron? Bueno, para una página de encuentro. ¿Por un Tinder? No. No. No, uno diferente. Fue muy gracioso porque yo no estaba con eso para nada. Además estaba muy bien solo y picoteando por ahí y por allá. Vida Soldero. Pero me habían ofrecido anotarme una página de estos de encuentro, esta donde me conocí con mi chica. Pero hace años, hay un año que me estaban buscando. Dije, no, 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 no jodan. Y fin de año, no sé por qué. Dije, che, las chicas, mis hijas se van de viaje, mis nietos también. Así que estaba solo. Dije, voy a probar a ver si puedo conocer bien. Y me anotaron en esta página y, bueno, obviamente. Pero vos, a ver, circulás y la gente te conoce. Tenés un millón de amigos. Además, un montón de amigos conocidos que tienen un montón de relaciones. ¿Por ahí no venía nadie? No, vino por ahí, pero está bien. La puede haber conocido de otra manera. Ella me conocía de hace 20 años atrás cuando vino a comer a mi restaurante que tenía en Palermo. Pero se dio. Puede ser ahí o puede ser en la calle, por supuesto. Pero no hay que estar cerrado o nadie. La gente se siente como, ay, pero qué raro eso. No, la gente rara en donde sea que esté. O sea, yo conocí gente rara. De hecho, cuando la conocí fue al final diciendo, bueno, ya está, lo cierro. Y lo había cerrado, pero había escrito un mes antes a través de Instagram. Y habíamos citado el momento, la pérdida de vista. Y un día apareció una publicación de ella. Y me disculpé con ella de no haber respondido nunca más a sus mensajes. Y ella me dijo, tranquilo, que estoy muy ocupado con mi recibirme de, esta recibidida, recibidándose de psicóloga. Entonces estoy con los estudios y hasta la semana que viene no voy a tener tiempo de nada. Y me está fletando de forma muy elegante. Pero a partir del martes voy a estar más tranquilo. Digo, bueno, bueno, está, está, está. Y yo me olvidé, ya está. Y el martes esta noche recibió un mensaje de Melody, se llama Melody. ¿Ella te escribió vos? No, para decirme que ya había terminado sus estudios. Y que podíamos volver a hablar. Y que estaba todo bien, que estaba contenta, que se había recibido. Que estaba una tipa muy espontánea. Me gusta su sinceridad y su espontánea. ¿Y le invitaste a salir? Sí, a la semana salimos a tomar algo. Y me pareció simpática. Bueno, más que simpática, porque ya llevan seis meses. No, 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 pero después fue creciendo. Ahí está. De hecho, fue un momento donde yo me fui de viaje, tuve cinco días perdido en la montaña, como soy siempre, salvaje como yo. Y a los cinco días me fijo y no tenía ningún mensaje de ella. Digo, ¿cómo puede ser? Y ella me dijo, no, pero no tuve tampoco noticias tuyas. O sea, que es una cosa recíproca. Y me cayó bien esa puesta a punto que me hizo. Y empezamos a estar más seguidos juntos, cada vez más. Y bueno, no convivimos, pero estamos muy juntos. No nos gusta separarnos. Y nos separamos porque tiene su hijo, tiene su vida, yo tengo la mía. Y es muy sano. ¿Qué dicen tus hijas? Muy contentas. Mis nietos también. Tenían ganas de que estuvieras con alguien, ¿o no? Sí, eso sí, por supuesto, por supuesto. Y verme bien. No estar con alguien, verme bien con alguien. Bien, claro. Estar bien. Yo siento que además, yo soy de los que decían que el amor es una mierda hace pocos meses atrás todavía. ¿Por qué? Porque la verdad es que sufrí mucho por amor. Sufrís mucho por amor en general. Va yo. Yo que soy una persona que da todo. Y con Melody no me pasa eso. Al contrario, digo que es muy lindo, amada. ¿Qué es mucho? ¿Supiste mucho en una relación o muchas veces? Y tuve cuatro parejas. Melody es mi cuarta pareja. Tuve la mamá de mis hijas. Tuve otra chica. Y una tercera que me hizo pelota. Ahí es donde aprendí a ser un boludo notable. Que llama, que busca, que se lamenta y todo eso. Y fue una gran lección de vida para mí. Aprendí a hacer más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te habías convertido? Una larva, literal. Pendiente de saber si puede recuperar el amor de mi vida. Supuestamente que no lo era, obviamente. Mucha crueldad. O sea que eras muy dependiente. Sí. Mi frase de Whatsapp al día de hoy sigue siendo la misma. Nunca perder la esencia. Nunca olvidarte de quién sos. Yo, por estar con una chica que me gustaba tanto, me transformé en otra cosa de lo que tendría que haber estado. Fue un error mío también. Es que ella fue muy cruel. ¿Qué era lo que te gustaba tanto ahora, a la distancia? No lo sé, honestamente. Porque viendo cómo estoy con Melodino. No lo sé, fue amor. ¿Viste? No hay nairras. ¿Cómo explicas el amor? No se puede explicar. Es difícil. Dicen, pero ¿por qué la amas? Porque me gusta, porque la admiro, porque la paso bien, porque me río, porque le gusta cuando cocino, cuando me gusta cuando me cocina. Que Melodino me cocina todavía. Pero estas cosas de la vida. Compartir, estar contento de compartir. Eso es muy lindo. Cuando yo era chica no había cocineros estrella. Estaba la historia de Petrona, de Gandulfo, de mi abuela, pero no había cocineros estrella. Ahora los cocineros son estrellas. Son famosos, son conocidos. Todo el mundo cocina, pero todo el mundo sigue a los cocineros. Sí, es cierto. Son celebrities. Sí. ¿Y? ¿Sos una celebrity? Sí, pero ¿y qué hago con eso? Sabelo. Sí, bueno, pero no me comió la vida. Por eso me fui a la televisión también. ¿Por qué? Porque ya está, ya había hecho una cosa muy linda. Un montón de cosas. ¿A cuántas referís? Pero realmente muy lindas. No, todas. Que ya había que girar la página y pasar a otra historia. Entonces, no girar la página de la televisión, pero decir, hacer otras cosas también. Y cuando se presentó el tema de hacer o no Masterchef, y que no se hizo, tuve mis dos meses de... ¿Bajón? Sí. Masterchef Celebrity, decir. Porque vos Masterchef hiciste y Masterchef Junior... Sí, sí, Celebrity no lo hice. Pero cuando me lo propusieron, que me lo propusieron, y que al final no lo hice, tuve dos meses arrepentido. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué dijiste que no? Que sos un boludo, o sea... ¿Por qué crees que dejaste la tele? No importa la anécdota. Viste que dicen que vos tenías grandes contratos, o que no sé qué, o no importa por qué. La cuestión es la verdad adentro. La parte tuya que quiso estar afuera. ¿Por qué me había operado? Está buena la pregunta, porque nunca me la hacen. Cuando me operé, que bajé de peso, mucho, 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 hubo un cambio notable en mi vida. Notable. Ahí, al rato de operarme, a los dos meses grabamos Bake Off, que fue el escándalo de la chica que nos... que fue un fraude, que nos fue la ganadora real del programa. Y después de eso, me chocó mucho la agresividad de la gente en las redes. Pero no, a mí no me asusta que me digan lo que sea en la red, me rebota. ¿La agresividad porque las había estafado y ella era cocinera? La gente, como se puso con esta chica, pobre chica. O sea, hacemos un moco. Sí, está bien. Pero de acá, hablar de su pasado, de historias morbosas. Yo, che, es una persona. Esa televisión no me gustaba tan. Digo, si eso es la televisión... Pero, repito, todo lo que grabé yo desde los primeros programas de aire, o de cable, por supuesto, pero de aire, todo lo que hice en Telefe, porque fue en Telefe, después un episodio en el 13, pero Telefe no tengo nada que decir. Fue maravilloso, fue una gran experiencia. Pero, Cristóf, lo primero que nombraste fue la operación, que supongo que es la de la manga gástrica. Sí, la manga gástrica. Entonces, me traslada a una vida más sana, más consciente de lo largo de las cosas. ¿Por qué me operé? No para ser más flaco, para ser más sano. Y en lo sano está la relación con la gente. Y me reconecté con mi familia de una manera totalmente distinta. Bendición, maldición. La pandemia me acercó mucho a Felipe, mi nieto, que se instaló a mi casa. Y fue una conexión tan fuerte que el día de hoy sigue. Y cuando empezaron las negociaciones, sentí que estaba en otra. Y en un momento fue un momento de cierre, de decir, bueno, no. No. Vamos a hacer otras cosas. Vamos a jugar a hacer otras cosas. Yo soy una persona que, culo inquieto, dicen, que no para hacer cosas, y que le gusta hacer lo que le encanta. Y en ese momento, no estaba bien. Con la televisión, no me han sentido mal, sino que no estaba con ganas de hacer televisión. No la necesitaba para estar bien. Alego, sí. Alego, sí. Alego porque te reconoces. Sí, el brillo, todo eso. Con la forma, el brillo. Pero dije, algo está mal si lo hago. Fue honesto, eso después de dos meses, y con el pasar de tiempo. Primero me puse contento por mis amigos. O sea, que eso fue sano, ¿no? No es una cosa de celo, de remordimiento, no. Pero ver que a mis amigos les iba bien, me puse contento. Pero después vi que yo estaba mucho mejor. Estaba haciendo un montón de cosas. Y hoy día agradezco haber tomado esa decisión. Bueno, igual, ¿puede volver o no? Pero pará. La historia es que en marzo me fui a Uruguay a hacer Masterchef Celebrity invitado. Estuve grabando dos o tres días con ellos. Fue muy gracioso porque estaba con un pánico escénico, que no dije nada a nadie los primeros quince minutos. Y después de quince minutos estaba en mi salsa, estaba feliz. Me divertí. La pasé bien, como la pasé siempre bien en la televisión. Tengo la suerte. Lo hablaba con Doría Noche. Yo hago lo que me gusta. A veces gano más, a veces me equivoco. Pero soy honesto, por lo menos. Y para mí es importante. Con tu mamá hablás, vive en Francia, no la ves hace cuatro años. Hablás, estás al tanto de todo lo que es tu vida. Sí, y no, que no me vio más flaco mamá. Yo me perdí en el febrero del 19. La operación, terminé la operación, recuperarme, empezar a trabajar. Digo, bueno, para abril 20 estoy con ella. Bueno, venga, viste, marzo 20 se pudrió todo. Se cerró. Y bueno. Pero no trajiste más tampoco. No, pará, un tema. Mamá, en mi casa no viene más. La pongo en un Airbnb o en estas cosas de un alquiler, un hotel. Pero mamá, seis semanas en mi casa va a ser. ¿Te dormiste? ¿Por qué no comiste? Y eso que comes, ¿qué es? ¿Vamos a salir? ¿Por qué estás acostado? Y todo así. Dije, mamá, tómatela, por favor. La amo, pero es muy mal llevada. ¿Mal llevada? Sí, a veces sí, sí, sí. Pero ahora tengo que ir a verla. Tiene 82 y no hay mal llevada que valga. Dije, mamá. Y la siento como, me dice, estoy aburrida. Y dije, uff, voy a ir ya a verla. Así que voy a ir en algún momento ya. La extrañas un poco, ¿no? Sí, sí, además la quiero prestar atención. O sea, es una señora grande ya. ¿No conoce a tu novia? Está muy contenta porque me dice hace años que no te escuchaba tan feliz. Así que mamá se dio cuenta de la distancia que estaba bien. Pero todo el mundo me lo dice, ¿eh? No ella sola. Mucha gente. Que te cambió, que te puso contento. Que te pone bien, sí, muy bien. Te pone bien. Sí, eso, por eso. Está bueno. La última vez que te vi, te vi en la tele hablando de cosas terribles. De tu adolescencia que eras iracundo. O que estabas muy enojado, sí. No sé de qué hablas. Porque me hacieron tantas cosas. Contabas que habías incendiado la casa cuando eras adolescente. Sí, sí, sí. Algo bastante traumático, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Que estuviste en un correccional. Sí, tres semanas. Eso fue muy duro. Ahí descubrí un mundo que no conocía. De la violencia juvenil. No la violencia, la ultraviolencia. Y ahí descubrí un mundo bastante fuerte, muy negro. Violencia física, gente que abusa de otra gente, educadores que molen a palo a chicos que no les gusta cómo se portan. Y yo, dentro de todo eso, estaba en mi rincón sin molestar. Y un día tuve un encuentro con un chico que me vino a buscar para pelear. Y de repente, mi plato en la cabeza y se terminó acá y nadie más me molestó. Pero dije, acá es como una carcel. Era como una carcel. Y apareció mi madrina. Y cuando se entero donde estaba, me vino a buscar y me dijo, bendita casa, y me fui con ella. Se terminó la pesadilla esa y encargué mi carrera de cocina en una escuela francesa de cocina, después profesional, etc. Yo fui muy víctima de la separación de mis papás. Eso fue lo que nucleó esa forma de ser mía. Un padre ausente, una mamá sobrepasada, y una relación típica de divorciado que se olvidó de los hijos. Tanto mamá como papá. Papá no ya lo aparte de mi vida hace 40 años, pero a mamá le tuve que contarle, escúchame, vos me fajabas. Me la pasaba mal. Y te tenía miedo. Y cuando me fui, estaba feliz. Nadie podía... No tenía miedo a nadie. Salud a vos. ¿Y qué dijo tu mamá cuando...? Así. Es la vergüenza. La servida. Pero nosotros tampoco, y se lo recalcamos. ¿Y tu papá no lo ves hace 40 años? No, lo vi una vez hace 20, pero por lo menos fue bueno porque me pude despedir de él y descubrí que no era un, perdón por la palabra, hijo de p***, sino un pobre tipo. Un pobre tipo, en verdad, un tipo que no es un papá, es un tipo... ¿No sentiste nada? No. No, pero me quedé contento de ir a saludarlo porque dije, si no lo veo más, por lo menos lo fui a saludar. Quedamos en hablarnos, le dejé mi dirección de correo, le dejé mi teléfono, le mostré fotos de sus nietas. Era 2003, las chicas eran chiquitas todavía. Y dije, espero poder verte de vuelta. Me dice, olvídate, estamos en contacto. Nunca más supe de él. ¿Por qué estás contento de haberlo visto y de haberte despedido? Porque es bueno poder despedirse de la gente así. De una forma elegante, no. De una forma... Civilizada. No, a ver, ¿cómo te digo? Haces contacto con la persona que es tu sangre, o sea, tu padre biológico, que tiene que ser más que biológico, pero acá estoy. Y si él no agarra esa posibilidad, entonces es un tema de él, no mío. Si yo me niego a verlo como mi hermana se niega a verlo, que Valeriza es una boluda. Anda a verlo. Saludalo. No anda con odio o con rencor. Anda a saludarlo. Sacate estas ganas de mirarle a los ojos y sin reproches. Es lo que hice yo. Hice bien porque me dejó en paz. De hecho, del 2003, donde lo reencontré y que nunca más supe de él, hasta ahora, hace dos años que tuve ganas de saberle a él un poquito, porque siento que se fue. No sé por qué, pero siento que ya no está más. Mi vida ha cambiado, pero por completo. Volví a construirme y a reconstruirme. Antes de eso, estaba la gente como Pitaluga y otros amigos íntimos, que son como hermanos y padres, que me ayudaron muchísimo. Pero después me construí como papá. También después te encuentro con mi viejo. Mejor papá de tanto ser, creo que lo logré. Abuelo ni hablar. Y en mi vida profesional también. Mis códigos son muy, muy... Vengo de una escuela muy rigurosa de vida. Por eso soy el personaje exigente. Que hoy día aprendo a ver que la realidad de hoy no es la misma que de hace 40 años atrás, en el trabajo, el aprendizaje, todo eso. Pero yo vengo de una escuela que a mí me sirvió mucho. Y lo viste, y a partir de ahí sentís que tuviste más herramientas. Sí. Aunque no hayas encontrado en él el afecto que estabas buscando. No estaba buscando afecto. Estaba buscando ver si él tenía ganas de conocerme, reencontrarse conmigo y darle la oportunidad de verme. No fue, pero no buscaba una respuesta positiva. Buscaba cumplir con un propósito que era, acá estoy. Acá está tu hijo, no hay fronteras, no hay distancias. Estamos juntos, frente a frente. Lo hice, o sea, que como hombre me valoré mucho más. Sentí que a veces un gran trabajo de hijo y de hombre. ¿Cuál es tu peor defecto, Christoph? ¿Defectos? Mi carácter, por ahí, pero... ¿Cuál es? Tengo un carácter bastante jodido. ¿Sí? Sí. Pero me sé apaciguar también. ¿Carácter jodido qué sería? Yo soy muy exigente. Por eso estoy aprendiendo mucho a través del trabajo. Es maravilloso. Mi trabajo es genial. Porque la cocina no es solo cocinar, sino aprender a delegar, a enseñar, compartir, transmitir. Y eso, si vos te podés con un cocinero o con un chico que quiere aprender a cocinar y lo tratan como me trataron a mí, y no va a aguantar mucho tiempo. Se va a ir. Lo hablamos con eminencias mundiales de la gastronomía. Todos me dicen lo mismo. El aprendizaje de trabajo es distinto. Entonces, en este momento, a través de mi trabajo, aprendo la moderación, que no todo es como yo lo aprendí a hacer, que hay formas diferentes. Aprender a transmitir con estas formas diferentes también es un aprendizaje para mí. Es genial. La vida es genial. ¿Quién de tu familia cocina bien? Memegil. Uno de los perfumes se llama Memegil, de hecho. Memegil era la referencia gastronómica, sin lugar a dudas. Mamá, muy lindo. Mamá vino la primera vez que vino a la Argentina en el 2000, creo. Recién en el 2000 vino. Yo llegué en el 89. Yo fui varias veces allá. Y cuando vino, conoció mi restaurante de Palermo, que se llama Che Cristof. Lo vio y me dice, si me mete, te estás viendo de arriba, debes estar muy feliz. Eso fue un momento muy importante para mí. Entonces, Memegil es mi referencia de persona, como la que más amé, porque es la que más me dio, más que mi mamá. Memegil era de bebé, de chiquito. Fue la que estaba conmigo, que me cuidaba. Una vez me pegó un churro, pero yo no tanto. Yo quería ver un programa que se llamaba Los Super Sweaters, que era con Tony Wright y Danny Curtis. Era dos historias de dos bacanes. Dos tipos audaces. Dos tipos audaces. Yo tenía seis años, quería ser como ellos. Y un día mi abuela, que era muy correcta conmigo, me dice, no, hoy vamos a ver cantar Bárbara. Una embole para un pendejo Bárbara. Bárbara es lo más de lo más. Pero tengo seis años. Y yo, no, yo soy un capricho. Me hizo, te vas. Y se puso a llorar. No sé lo que fue. Porque la buqué también, la de momento, la perseguí tanto con esta historia. Y después, digo, Memegil te enseñó, te crió, te introdujo a la cocina. A la vida también, porque una buena persona, pero muy buena, de verdad. Una gente que la veía, era puro amor con todo el mundo. Pero para abajo, digo, hijas, nietos, ¿alguna cocina? Bueno, Bianca empezó a cocinar bastante. Bianca tiene 13, va para 14. Y sin decirme nada, que su madre no es una genera cocina. Soy de mi amor, perdón, pero es la verdad. Bianca empezó a cocinar. Lola se fue a vivir al Tigre con la pandemia. Se compra una casa allá, vive allá y cocina también. Obviamente, los viajes culinarios que hicieron con su papá, verme en el restaurante, les trajo una educación, un paladar que, bueno, privilegiado. En ese sentido, no significa que sepan cocinar. Y, bueno, Felipe todavía no tomó, pero Felipe me está reclamando que no cocinó nunca conmigo. Entonces, voy a tener que ponerme las pilas. ¿Y fantasías construir un restaurante otra vez? Estoy con una roticería encaminada. Estoy construyendo un espiedo a leña. ¿No es un restaurante una roticería o va a haber mesas? Bueno, para mí la roticería es con mesas. ¿Con mesas? Sí. A ver, los espiedo, el espiedo a leña. Pero estoy construyendo yo en Rosario porque nadie, nadie en Argentina hace espiedo a leña, señores. Te hacen parrilla, pero no te hacen espiedo. Entonces, lo estoy construyendo muy feliz. Va a ser una bomba. Esa es la escuela de Francis Malman y sus fuegos, ¿no? También. De hacer leña, leña, leña. No, no. Vamos a... Yo hice programa de parrilleros. Sí. No les cierra el pico a muchos porque todos piensan que la parrilla es argentina. No, la parrilla no es argentina. El asado argentino es una cosa. La parrilla es fuego, es ollas, es caldero. ¿Caldero o calderón? Caldero. 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 Puede ser un montón de cosas. Hice pescado, hice frutas, hice carnes, por supuesto. Pero la parrilla no tiene el monopolio de la Argentina. La Argentina es un país donde se come mucha carne asada y muy bien. Pero no es solo la Argentina. Entonces, yo es cierto que aprendí a cocinar a fuego, a leña en Argentina. Pero, sí, entonces los fuegos van a ser muy importantes. ¿Cuánto falta para que se inaugure? Que consiga el local. Ah, ¿estás en ello? Sí, sí, sí. Tuve punto de cerrar un local en Puerto Madero, pero... Yo ya vi eso que estás construyendo, que... Lo viste, no lo puedo mostrar ahora, pero... Sí, 12 espadas. Van a ser 60 pollos. 12 espadas. Y puede hacer brujet de un metro, así que tengo muchas cosas para hacer con ese despiedo. Pero todavía falta el local y aunque esté lo que va dentro. Sí, pero bueno, se va a hacer. Tengo fe. Estoy en eso. Entonces, vendremos comida otra vez, comida cocinada de tu mano. Felizmente. Felizmente, además de los jabones. Jabones, la televisión sigue con parrilleros. Cuando vos hiciste la operación de la manga gástrica, te sentías mal. Te habían dicho que tenías diabetes. Ahora te estás cuidando. Sí, la diabetes no tengo. La otra vez me preocupé, me tomé pinche el dedo. Tenía 101. Nada. Entonces, tuve picot de 450, que es cerca del coma diabético. Y casi me internaron y ahí es donde decidí que me iba a operar. No, no. Y la presión arterial está perfecta. Es muy difícil ser chef y no comer y no engordar, ¿no? Es una mentira la gente pensar que el chef tiene que ser gordo. Es una mentira. Claro. Total. Pero es difícil no tentarse, no comer de más. Ah, yo no me tiento, pero me lleno rápido. Es la diferencia con antes. Y me pongo alegre rápidamente. Una media copa de vino y ya estoy entonado. Desde la manga gástrica en adelante. Pero está bien. Lo disfruto también así de a poquito. Está bien porque tiene que ser mucho. ¿Y tenés que entrenar también ahora que sos un hombre saludable? Melody es mucho más responsable que yo en ese sentido. Y me dijo, y le dije también, tengo que cuidarme y salir más a caminar. Estoy muy achanchado. Uh, no está bien. No está bien. No. Lo que sí está bien es que a lo largo de esta nota, de esta charla que tuvimos, nombraste a Melody un montón de veces. O sea que estás enamorado. Puede ser. No, no es puede. Uno está enamorado, no está enamorado, no está. Bueno, sí, estoy enamorado, pero soy un negador total y absoluto de estas cosas. ¿Sí? Sí, pero bueno, sí, sí, sí. Estoy muy bien y feliz. ¿Qué pasó con Dolores Barreiro? Nada, la quiero mucho. Estuvieron los besos ahí de la mano, abrazados en Mendoza, algo. Los besos me dice eso, los besos. Hablaron todos de ustedes. Sí, la pasamos bomba, es un fin de semana en Mendoza. Y te lo resumo rápidamente para no sacarte el tiempo, pero fue un fin de semana entre amigos. Todos festejando la vida, tomando vino, abrazados, tomándose de la mano. Pasó eso. No fue amor, no fue amor. No, lo dije ya, fue claro. Bueno, no sé, pregunto. Ahora estamos relajados, pasó el tiempo. Sí, la cuido mucho a ella también. Es amistad. Es una muy linda persona. Sí, es amistad, por supuesto. Pero yo estaba tan ilusionada. Si supieras la cara de la gente que me llamo del mundo entero, del audiovisual, preguntándome si era o no cierto. Y a uno, no lo voy a nombrar, pero yo creo que era un pajero. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunté si era cierto y nunca me llamaba en su historia. Yo me llamo de Miami, un productor de televisión. ¿Pero está mal que te haya preguntado? ¿Cómo me voy a llamar de Miami para saber si es cierto que salgo con Dolores Barreiro? Pero es Dolores Barreiro. Pero yo no tengo por qué contarle mi vida a este tipo. Es verdad. Estoy así. Bueno, entonces no me vas a contar. Sí, no, te dije ya. A vos te contigo que voy a responder. Las piernas más lindas del mundo tienen. No, es una bomba. ¿Entendés? No, no, no. No es solo las gambas que tiene. Te dije. Es elegancia pura, todo. La mirada, la forma de hablar, su sensibilidad. Es una gran mujer. Sí, 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 sí. Revan dijo esta amistad. Qué bueno. ¿Aló, mon papá, ¿parla en francés? Yo no parlé pa. Te pasa, ¿no? Que te quieren hablar en francés. No, no, que te escriben pensando que te están diciendo algo en francés bien escrito. El Google Translator, chicos. Olvidenlo. En francés es lo peor que hay. Entonces, las faltas ortográficas, gramatical. Y no terminas entendiendo nada. Y cuando te hablan en francés y que no entiendes nada, te van a decir, perdón, pero no te entiendo. No entiendo, no hablo francés. No hablo francés. Pero seguís hablando francés. Y seguro que le decís frases románticas ya que estás tan enamorado y lo nombraste a menos. Habla francés un poquito ella. Poquito, poquito, pero habla. Gracias por esta conversación. No vi el tiempo pasar. Gracias a ti.